El motor ahora no se está, el tiempo no para con mi velocidad El motor ahora mientras en ti, cae la noche en este viaje sin ti El afalto caliente, el afalto caliente Continua el amor es escogido a la sal El tiempo final, aforme fui a chotar Sigue león, vamos El afalto caliente, el afalto caliente Vamos a padecer Arena muy duro hasta el final Arena muy duro hasta el final El afalto caliente, el afalto caliente Arena muy duro hasta el final Con un botón ablandando se está